Hola familia, hoy te traigo dos tácticas, una para tener un control de juego brutal, el equipo va a estar posicionado por probablemente es la táctica más compacta y más buena para defender y atacar y otra que es para defender cuando el rival te pone presión y para sobre todo defender el resultado un poco amarrategui, que me lo habéis pedido y así que vamos con las tácticas. Me tocaron como visteis en el vídeo de ayer, Diego Jota y Bernardo Silva, pero me han tenido que ver cara de voz esponja y no los puedo utilizar bien porque parece que estoy jugando en una pecera tío, parece que estoy en el mar jugando a cámara lenta, mis jugadores giran así, mbappé todos, mientras el rival va volando, le he ganado 7-5 a un cojo que flipas y me ha costado un trabajo que alucina, vaya en la prórroga y todo. Pero bueno, vamos con las formaciones, la primera que te digo para empezar partido, bueno tengo otra tercera formación que estoy utilizando, si queréis que os la traiga ponérmelo en los comentarios la traigo y si no pues subo otra cosita porque la verdad que hay un montón de cosas para ver en el canal, si os apetece la formación me la ponéis y si me lo ponéis en los comentarios y si no os apetecen más vídeos de formaciones pues traigo más cositas diferentes. La 4-2-2-2, actualmente si se te da bien jugar con dos delanteros es lo más meta que hay ahora mismo y la táctica va en equilibrada, anchura 40, profundidad 40, plan de juego equilibrada y creación de oportunidades, pase dirigido. Aquí si quieres puedes probar también a poner profundidad 71, pero como la conexión va a regular prefiero poner 40-40 y no dejamos hueco atrás que es prácticamente lo más importante. Y para salir jugando bien no tenemos ningún tipo de problema incluso para poder jugar a la contra si tenemos un delantero rápido pegándole un hueco al delantero un triangulazo. ¿Cómo le podemos pegar sin jugar tácticamente a la contra? Miras para el delantero, le pegas dos toques al L1, él tira el desmarque y ya le pegas el triangulazo, ¿vale? Entonces puedes tener la variedad sin jugar a la contra, detener las contras. El plan de juego equilibrado, creación de oportunidades, pase dirigido, anchura 40, futbolista en el área 7, córner 2 y falta 2. Este tipo de córner y falta es para que el equipo esté un poco como repartido en el campo, ¿vale? Porque realmente ahora mismo quitando el córner en falta ya son las jugadas ensayadas es un poco suerte, ¿vale? Entonces tampoco tiene una lógica aplastante. Ya te digo, la formación trata de defender siempre bien, tener huecos tapados y tener al equipo rival controlado. Que no sea lo típico que te cogen la espalda, te pegan un triangulazo, te pillan la espalda del lateral, si no te vuelves loco y es muy fácil que te marquen goles. En portería, sala por los centros y equilibrado, ¿por qué? Yo en este caso porque tengo un portero bajito, como es casilla y como rematen de cabeza y me hagan poco globito, realmente es complicado que lo pare. Pero si tú tienes un portero alto, lo puedes poner en equilibrado. Los centrales, nada, laterales, quedarse atrás al atacar, ¿vale? Los dos, nada más. El centrocampista defensivo, yo en este caso estoy que me he vuelto loco, estoy jugando con dos creadores de juego, pero este del lado derecho sería el centrocampista defensivo, ¿vale? Si tienes un casemiro, pues sería casemiro aquí, lo tiene a Juli, Juli aquí el de la derecha, estas son las instrucciones para él. Quedarse atrás al atacar y marcaje en el centro. Y el izquierdo cortar línea del pase y marcaje en el centro. Esto que pasa, pues vayan a ver como este jugador, que es un poco el más jugón, el bot-tu-bot, va a tener siempre la posición de intentar tapar la línea de pase entre el que sube y el delantero. Y si pillas el balón para pegar lo que es la contra, lo que explica al principio, viene de lujo. Que quiere dominar el juego, pues igualmente está en tres cuartos de campo y le podemos dar un baño, un repaso llegando fácil, ¿vale? Además lo vamos a pillar entrando en ataque y si recuperas la pelota, solamente por eso ya vas a tener dos o tres ocasiones de goles en el partido. En el extremo, en este caso los MCO, solamente la vamos a poner a entrar al remate. El delantero izquierdo quedarse en el centro y el delantero derecho quedarse en el centro. ¿Por qué? Porque es lo que te he dicho antes, vamos a tener controlado todo el aspecto de juego ofensivo y defensivo y vamos a jugar como mejor nos apetezca. Si quieres desmarque, le das manual dos veces L1 y tira el desmarque. No hace falta que esté todo el rato tirando desmarque y que se cansen. Si le pones a lo mejor quedarse arriba, vamos a tener el equipo demasiado dividido y los centrocampistas. Quitando los media punta entre los delanteros y los centrocampistas, puros, no los dos de arriba, en este caso Neymar y Cobrazma. Va a haber como mucho hueco y nos va a salir muy fácil, ¿vale? Entonces como lo más meta que hay ahora mismo es esto. Que le puedes poner bajar a defender, vas a tener el equipo demasiado cerrado. Entonces no cambiéis ese tipo de cosas, ¿vale? Si lo cambiáis porque sepáis que no va a funcionar muy bien. Y luego mantener la formación, mantener el juego con una 5-3-2 con esta formación. Esta es para cuando te meten presión, el rival te mete presión. De hecho en este partido que os comento me ha pasado. 5-3-2, puedes salir jugando al toque, vas a tener espacio porque vas a tener un hombre más atrás. Y sobre todo vas a tener en banda siempre a alguien para pegarle un círculo. Incluso hacerlo en contraataque y marcarle otro gol más. Que pasamos de sufrir para que nos marquen un gol y nos empaten. A poder marcar el gol que sentencia el partido. Es brutal, es muy bueno, ¿vale? Entonces vamos a jugar en equilibrada, anchura 50 y profundidad 71. ¿Por qué? Como vamos a tener muy buenos jugadores ya de por sí en el equipo a estas alturas. Y con 71 lo que va a hacer el juego automáticamente no nos va a pasar. Esto ya lo explica en algún vídeo pero para la gente nueva lo explico. Tú tienes los defensas, ¿no? En este caso la normal 4. Y siempre que te tira la máquina un desmarque o el jugador tira un desmarque, hay un defensa que arrastra al delantero. Entonces te provoca hueco a la espalda de los otros laterales y del otro central. ¿Qué pasa? Con profundidad 71 tira automáticamente el fuera de juego. Cuando te tira el desmarque en vez de perseguirlo y meterse con tu portero en el punto de penalti va a dar un paso para adelante y va a tirar la línea defensiva para arriba, ¿vale? Eso es muy bueno. Plan de juego equilibrada, creación de oportunidades de desmarque en ataque. Lo que queremos es eso, lo que te he dicho antes. Tener la opción del pase y poder meterle a banda a los jugadores. Aunque no tengamos un equipo para jugar en banda van a crear desmarque que cuando te meten presión pues siempre te marcan al hombre. Y la opción más fácil para desmarcarse es correr a banda, ¿vale? Anchura 50 futbolistas en el área. 3, córner 1 y faltas 1. ¿Por qué? Porque aquí no queremos arriesgar nada. Estamos en una táctica para defender, para mantener resultados y para evitar la presión. Entonces no queremos que suba demasiada gente. No queremos demasiada gente arriba. No buscamos marcar otro gol. Buscamos mantener el resultado. Portero equilibrado. Aquí realmente es lo que te he dicho antes. Tiene un portero así por lo que salía a los centros que lo voy a poner. Y si tiene un portero alto, pone equilibrado. Los centrales, los tres, nada. Y los laterales, que en este caso son carrileros, solamente quedarse atrás al atacar. El centro que pizza puro. Este y este van a ser muy parecidos, ¿vale? El centro que pizza puro va a tener todo por defecto. El de la derecha quedarse atrás al atacar y marcaje en el centro. Y en este caso el creador, que sería Neymar en este caso, el de la izquierda, adelantarse. Que lo tienes al revés, pues no tiene ningún tipo de problema, ¿vale? No se desajusta porque tenga estas opciones. Si tú, por ejemplo, juegas con el creador en la derecha y el más defensivo en la izquierda, no hay ningún tipo de problema. Yo en este caso tengo tres jugones y me funciona exactamente igual. Así que no te preocupes por eso. Entonces eso. Este de aquí, el más creador, adelantarse. Y los delanteros, los vamos a poner a abrirse a banda, bajar a defender el de la derecha y el izquierdo, los vamos a poner a abrirse a banda y bajar a defender exactamente igual que el otro. La verdad que me va muy bien. He utilizado estas dos ahora mismo en el tema del FUT Champions. Las utilicé en el clasificatorio y me va muy bien, tío. De hecho, en el clasificatorio, ya os dije en el vídeo de ayer, estaba viendo el Netflix mientras jugaba porque tenía una acumulación de partidos brutales, de división rival, de todo. Y mientras estaba jugando, pues estaba con el Netflix aquí de fondo y el rival en plan motivado poniéndome presión. No sufrí nada, le gané con una facilidad abismal. Y después continué con el clasificatorio. Gané siete partidos sin problema y el FUT Champions no he perdido todavía. Así que nada, si queréis ponerme en los comentarios, si queréis la otra formación o si queréis otro tipo de contenido. Como siempre, un abrazo. Chao, chao.